El otro día vi unos comentarios que me pedían que también hiciera la guía de cómo empezar a leer Marvel Ya que la de DC les fue tan bien, me empezaron a pedir la de Marvel Obviamente lo vamos a hacer Ahora, nos vamos a centrar del año 2000 para adelante Porque leer de los 60, 70, 80 de Marvel no es bueno para comenzar Lo pueden encontrar demasiado viejo o pesadito Así que vamos y Bendy nos hizo un camino y vamos a respetar ese camino de Bendy Así que partamos Tenemos los Vengadores de su nido de Bendy Pero también tenemos el gran grupete haciendo tremendas historias en ese momento Haciendo grande a Marvel Tenemos el Spider-Man de Joseph Michael Strasinski El creador de Babylon 5 El Wolverine de Matt Miller El Capitán América de Ed Brubaker Y Antonishing X-Men de Josh Whedon ¿Qué mejor? Pero primero partamos, al igual que con la guía de DC Con los eventos, los vamos a nombrar Porque se vienen todos los eventos de Marvel Que ya tenemos planificado con el Imaginauta Vengadores de su nido de Bendy's House of M de Bendy's Civil War de Millar World War Hulk de PAX Invasión secreta de Bendy's Ahora, si ustedes me preguntan ¿Cuál sería el evento que deberían tomar? No han leído nada de Marvel y que podrían adentrarse Es Civil War Civil War te presentan bien los personajes Entiendes? Si bien es cierto, queda un poco la escoba entre bandos Pero lo más probable es que ya viste las películas de Marvel Así que Civil War es la mejor manera para entrar a leer Marvel En este tomito que sacó Panini Pero si tú quieres por personajes, vamos por los más importantes Spider-Man Spider-Man, vuelta a casa De Joseph Michael Straczynski Marvel Knight, Spider-Man Uno, entre los muertos De Mac Miller Spider-Man Y la gata negra El mal que hacen los hombres De Kevin Smith Un tomo de otro nivel Es realmente una joya Los cuatro fantásticos Es verdad que están de capa caída Y los cancelaron Y nadie los quiere Pero es una parte importante de Marvel Además, muestra la parte espacial Los cuatro fantásticos De Carlos Pacheco Y Jesús Merino Esta colección de extra superhéroes Que está bien buena Y fue una recomendación que hizo Banff Y que me sirvió un montón La recomiendo Los cuatro fantásticos Una vida fantástica De Joseph Michael Straczynski Capitán América El hombre fuera del tiempo De Mark Waid O Todo el run De Brubaker De Ed Brubaker Que es de lo mejor Que tiene el Capitán América Iron Man Iron Man Extremis De Warren Ellis O la primera temporada De Howard Shiking Dark Devil Les recomiendo todo lo escrito Por Frank Miller El hombre sin miedo Todo, toda esta etapa Es maravillosa Y pueden encontrarlo En Unlimited En Panini Como quieran Y es realmente bueno Y luego Redondear todo esto Con Nacido de Nuevo Born Again De Frank Miller Uno de los mejores cómics Escritos por este hombre Y uno de los mejores cómics De Marvel De los X-Men Recomiendo Antonishin X-Men El Don y Peligroso De Josh Whedon El creador de Buffy Casa Vampiro O la etapa De Graham Morrison De New X-Men De Hulk Planet Hulk O su primera temporada De Fred Van Lente También recomiendo La miniserie De Pulse De Pulse 1 Donde vemos A Jessica Jones Y Ben Urig Llamada Desde el cielo Y lo mejor Para el final Lo que más te gusta Los Vengadores De Avengers Los nuevos Vengadores Fuga De Vendis O la integral De los jóvenes Vengadores Que viene después De Vengadores de su nido De Alan Heimberg Y eso sería todo Para comenzar A leer Marvel De ahí Ustedes Adéntrense En todo este universo Y empiezan a leer A los Guardianes De la Galaxia O se meten A leer hasta Deadpool Si desean Ahí empiezan a ver Ustedes Cuáles son Sus personajes Favoritos Y que quieren Continuar Y llevado un tiempo Léanse Marvel Y van a sentir Cositas adentro Pero para empezar Lo que dije anteriormente Espero que les haya gustado Esto fue con la ayuda De la Imaginauta Y recuerden Siempre 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 Usar forrito Para cuidar Los cómics Nos vemos Adiós 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 Adiós